Con el propósito de brindar un mejor servicio en materia de seguridad, Arturo Centeno Cano fue designado como encargado de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Catepec. El comandante Centeno es un hombre preparado, se ha preparado inclusive en el extranjero, ha estado cursando diferentes diplomados en materia de seguridad en España y en otros lugares, además es un hombre probo, un hombre entregado que da resultados. El nuevo encargado de velar por la seguridad de los catepequenses tiene la experiencia de 26 años de servicio. Se venía desempeñando como coordinador operativo del Cuerpo de Seguridad de Auxiliares del Estado de México. Es licenciado en Derecho y actualmente cursa la maestría en Ciencias Penales. Además, ha tomado cursos en la materia en España y Colombia. Es una designación de una solicitud que hace el señor presidente a la Comisión Estatal y bueno, tomaron la determinación que su servidor ocupara el cargo de comisario en este municipio. El día de ayer se dio la instrucción precisa que no se tolerará ningún tipo de corrupción ni de seguridad pública, mucho menos de tránsito. No vamos a permitir que ningún elemento abuse de la ciudadanía. Como primer acto de sus funciones, el comandante Centeno Cano estuvo presente en el banderazo de salida del operativo Plan 3 que supervisó el gobernador Herubiel Ávila en este municipio.